Mira lo que vamos a preparar el día de hoy, una risquísima rosca de reyes. Yo ya me adelanté y que crees me tocó muñeco, lo vas a ver en la parte final, está buenísima. Solo antes de preparar te recuerdo que me ayudas muchísimo si dejas un pulgar arriba, un comentario de que te parecen las recetas, la edición, el formato, algo que te agrade de aquí, déjamelo aquí en los comentarios, ahora sí, vámonos a ver esta riquísima receta. Te voy a presentar los ingredientes de la pura masa, vamos a estar utilizando 500 gramos de harina de trigo, 4 piezas de huevo, 150 gramos de azúcar regular, una pizca de sal, una barra de 90 gramos de mantequilla, la ralladura de una naranja y de un limón, si gustan y totalmente opcional alguna esencia de azar o de naranja, pueden utilizar también vainilla y levadura, aquí sí es imperativo que usemos levadura, no nos sirve el polvo de hornear, ni royal, ni bicarbonato, tenemos que comprar levadura. Estos paquetitos los encuentran muy fácil en los supermercados, ya vienen porcionados en 11 gramos y nos alcanzan para medio kilogramo de harina perfectamente. Y por supuesto nuestro niño Jesús, que anteriormente solamente se ponía uno al que le toca el muñeco, pues es el que le toca ser el padrino y a sus tamales y el atole, pero actualmente pues podemos poner muchos más. Lo primero que vamos a hacer es cernir nuestra harina, yo tengo este aparatito que es muy económico, pero si no tienen pues háganlo en un colador, es igual de fácil. ¿Y para qué nos sirve cernir o colar nuestra harina? Pues bueno, tiene dos funciones, una le vamos a estar integrando aire, que es lo que vamos a necesitar para nuestra masa, y también vamos a limpiar de algunas impurezas que llegue a tener. Ya que la tenemos así, vamos a hacer un pequeño hueco, voy a agregar mi sobre de levadura, que son 11 gramos, si la compran suelta es una cucharada aproximadamente, y si la compran de la levadura fresca es el triple, más o menos unos 30 gramos. Vamos a agregar nuestra agua, voy a poner primero un poquito de más de media taza, una cucharada de azúcar y mezclamos primero aquí con poquito. Vamos a dejar que se active nuestra levadura primero, para que esto sea mucho más fácil, así que la vamos a dejar aquí unos 5 minutos. Y como verán, ya empezó a espumar nuestra levadura, quiere decir que ya se está activando, es lo que estamos haciendo. Y ahora sí, vamos a agregar prácticamente todos los demás ingredientes por aquí. Vamos a agregar nuestra ralladura de naranja y de limón. Yo tengo este rallador que es buenísimo, sale pero muy finito el rallado. Solo recuerden ir raspando muy ligeramente, si no tienen de este rallador de los caseros también se puede, pero es muy ligerito para que no se nos vayan las partes blancas que nos podrían amargar. Solamente queremos la parte del color, que es la parte donde contiene mucha esencia, mucho sabor. Vamos a agregar nuestra restante azúcar, vamos a agregar nuestros huevos. Aquí ya saben, traten de ir abriendo de uno en uno, por si nos llega a salir un huevo que esté malo, feo, tenga sangre, algo, pues no nos va a echar a perder. Voy a comenzar agregando 3 y ahorita vamos viendo. Ahorita aquí vamos a ir viendo qué tanto nos va a ir pidiendo de humedad, si requiere más huevo o más agua. Vamos a agregar nuestra pizca de sal, esta la agregamos, ya está después de que tenemos integrada nuestra levadura, nuestra esencia de azar en esta ocasión. Les digo que pueden usar vainilla, también vamos a ir integrando nuestra mantequilla. Esta tiene que estar a temperatura ambiente, de preferencia que esté pomada, o sea que esté suavecita, para que no nos cueste trabajo. Y ahorita la hago con una palita, pero después vamos a meter las manos, porque vamos a amasar poquito, pero tendremos que amasar. Y pues bueno, manos bien limpias y vamos a amasar un poco. Con nuestro propio calor se va a ir derritiendo la mantequilla en caso de que no estuviera bien pomada. Y vamos a mezclar simplemente. Si tienen una batidora de pedestal, pues háganla ahí y no se compliquen. Yo lo voy a estar haciendo a mano para que vean que sí se puede. Y esta es la parte más difícil o trabajosa de hacer la rosca, el amasado. Yo lo hago ya en un recipiente grande, como ven ahorita. Simplemente vamos dando vuelta, como si estuvieran lavando ropa. Esta es la técnica. Al inicio pues la masa es bastante pegajosa, pero poco a poco se nos va a ir haciendo más compacta y se va a ir haciendo unificada. Unos 5 o 10 minutos y con eso tenemos. Así que a seguir amasando. La masa nos debería de quedar así, súper elástica. Aunque la verdad no es tan necesario, pero va a ayudar mucho. Si tú amasas 10 minutos es suficiente. Vamos a tapar y vamos a dejar reposar durante unas dos horas más o menos o tres. Si nos tiene que triplicar el tamaño, podemos tapar con un plástico de cocina, como vemos ahorita. Dejamos que esto quede bien sellado o podemos tapar con un trapo húmedo. Y podemos acelerar la fermentación. Una de ellas sería ponerle un trapo oscuro que tape muy bien y ponerla directa en el solecito, pero que tape. Y así esto va a estar en media hora, una hora lo mucho, va a crecer. Si no hay sol, podrían poner su horno a precalentar, lo dejan 10 minutos a 180 grados, apagan y meten la masa. Aquí tenemos ya con lo que vamos a decorar. Les voy a mostrar. Yo voy a estar utilizando unos ates de colores. Recuerden que la citrón se usaba mucho, pero ya está en peligro de extinción. Así que pues simplemente lo omitimos y podemos utilizar sin problema estos ates y tenemos de varios colores. Voy a utilizar unas cerezas y frutos secos, que en esta ocasión yo le voy a poner ciruelas. Lo que ustedes gusten, como pueden ser higos, incluso le pueden poner nueces. Ya las decoraciones varían bastante. Pero algo que es innegable y que a todo mundo nos gusta es esa costrita de azúcar que no puede faltar. Y para esto voy a utilizar una barra de mantequilla de 90 gramos. 90 gramos de harina de trigo y 90 gramos de azúcar. Aquí pueden utilizar azúcar glass o azúcar estándar. Realmente no hay gran diferencia. Y una yema de huevo. Y con esto vamos a preparar nuestra masa volcán. Así se llama esa costrita de azúcar que queda buenísima. Y vamos a poner nuestra mantequilla. Esta de preferencia tiene que estar suavizada, pomada, para acremarla más rápidamente. Vamos a poner nuestra azúcar. Y la diferencia entre usar azúcar glass y azúcar estándar es que la azúcar glass se va a disolver mucho más rápido. Le vamos a poner la yema del huevo nada más. Únicamente nuestra yema. Ahora sí mezclamos todo esto muy bien hasta que se nos integre y se nos haga súper suave. Después de unos minutos de batir, así es como nos queda. Parece más una crema. Y aquí simplemente agregamos nuestra harina. Y mezclamos esto ya. Es más fácil, sencillo. Nada más necesitamos integrarla. Y esto se nos va a hacer como una masa de galletas. Y ya la tenemos lista. Y esta masa la vamos a poner a refrigerar en lo que armamos nuestra rosca. Y así es como nos queda nuestra masa. Ya vieron, se llenó nuestro tazón, como les mencioné. Y ahora sí vamos a desinflarla. Tenemos que desgasificar nuevamente. Vean cómo nos queda. Así está perfecta. Quiere decir que la levadura trabajó bastante bien. Vamos a poncharla. Y ahora sí ponemos nuestra charola o lugar de trabajo. Vamos a armar nuestra rosca. Pondremos harina donde vamos a trabajar. Sacamos nuestra masa. Y con una palita o espátula es muy fácil y rápido. Y aquí pues ya nomás vamos a avanzar muy ligeramente para desgasificar. Y ahora vamos a armar nuestra rosca. Como esta masa es bastante rendidora. De aquí voy a sacar dos roscas medianas. Así que más o menos dividimos a la mitad. Y con esta porción, vean más o menos cuánto es, nos va a alcanzar para sacar nuestra rosca. Lo primero que haremos es ir extendiendo de esta manera. Vamos a hacer una tira larga. Poco a poco, si se nos empieza a pegar, pues bueno. Pondremos un poco de harina. Y vean, así es como yo ya la hice larga, larga. Aunque nos quede delgada, no se preocupen porque después esto va a fermentar y se nos va a hacer gorda. Esto es para que ya esté al tamaño de nuestra charola. Si van a hacerla completa, pues vean, así nos quedaría nuestra rosca. Así de grande. Pero bueno, yo tengo una charola pequeña, así que vamos a hacerla así. Nuestra charola, sobre todo las orillas, donde va a estar nuestro pan. Y ya ponemos nuestra tira de masa. Ahora simplemente vamos a enganchar aquí, no hay problema. Vamos a acomodar y aplastamos. Y aquí tenemos ya nuestras roscas. Vean que me salieron dos de tamaño mediano. Y de una vez vamos a meter nuestras figuritas. La envolvemos y pellizcamos para que quede adentro. Y nadie sepa dónde está. Yo voy a poner dos en cada una. Vamos a aplastar. Y ahora sí, vamos a comenzar a decorar. Vamos a quebrar un huevo. Aquí ya lo tengo, nada más es batido simplemente. Y vamos a barnizar nuestra rosca. Nos va a servir para que nos quede más doradita. Y se nos vayan pegando las decoraciones. Ya que la tenemos bien barnizada, vamos con nuestra masa volcán. Esta, ya ven que la pusimos a enfriar. Haremos una bolita y vamos a hacerla como una especie de tortilla. Aquí ya tengo esta. Ya saben, pues aquí las cantidades a su gusto. Con las cantidades que hicimos nos alcanzan perfecto para estas dos roscas. Incluso más o ponerle más porciones. Ya ustedes deciden. Y aquí las tenemos. Que no toque hasta abajo. De todos modos todavía va a fermentar. Y se van a ir abriendo estas partes. Y ya saben, todo lo demás pues es al gusto. Vamos a decorar. Voy a poner aquí mis ates. Todo esto ya saben, al gusto. Y también pues los frutos secos al gusto. Yo no le pongo muchos. En mi familia no es muy gustado. Pero por ejemplo, les pongo aquí tantitas ciruelas, pasas. Pueden poner higo, fruta cristalizada. Lo que ustedes quieran. Y al final pondré unas cerezas. Y ahora sí está lista. Vamos a dejar fermentar por unas cuantas horas. Esto tiene que volver a duplicar su tamaño. Aquí va a depender de la temperatura. Si hace calorcito, pues va a estar en una hora, hora y media. Si hace frío, puede dar dos o tres. Incluso si la hacen en la noche, pudieran dejarla ahí toda la noche. Y al otro día en la mañana está lista para hornear. Y así es como nos ha quedado ya nuestra rosca fermentada. Ahora sí, vámonos al horno. 180 grados centígrados o 360 grados Fahrenheit. Durante unos 25 minutos aproximadamente. Recuerden que cada horno es un mundo. Si su horno alcanza las temperaturas, va a estar en ese tiempo. Los hornos caseros regularmente no las alcanzan. Así que se va a tardar por ahí de unos 40 minutos aproximadamente. Hasta que se vea bien doradita. Vámonos al horno. Y así es como nos queda nuestra rosca de reyes totalmente casera. Ya que la tenemos lista, simplemente retiramos, dejamos enfriar un poco y ya está. Vamos a probar esta rosca. Y miren qué suerte tengo. Qué coste que no lo tenía planeado. Y me tocó muñeco. Ni modo, tocará tamales. Y vean cómo nos quedó. Esta es la parte importante. Una rosca muy bonita, completa, esponjosa, como lo pueden ver. Y ahora sí, recuerda que te gustan las recetas. No te olvides de dejar tu pulga arriba, comentar, déjame un comentario. Es importantísimo. Suscríbete al canal. Por lo pronto es todo. Nos vemos a la próxima. Chao. Chau. 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 ¡Gracias!